El taller de un carpintero ya se sol, el tronar de su martillo ya se sol. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y el Shofar anuncia que llegó el Shabal, Shabal, Shabal. La mujer del carpintero hizo pan, y el Padre les dará su bendición, la familia se reúna en oración. Esta noche solo hay juegos y canción, y el Shofar anuncia que llegó el Shabal, Shabal, Shabal. Que felices viviremos en Shabal, los pequeños se reúnen a escuchar. Las historias de Moisés filarán, Shabal, Shabal, Shabal.